Hola, soy Santiago Roncayolo y voy a presentarles esta novela, se llama Memorias de una Dama y son las memorias de una millonaria y también las de su biógrafo, las del que está escribiendo sus memorias. Ella es glamurosa, tiene mucho dinero, vive en un penthouse cerca de los Campos Elíseos en París y él es un escritor peruano muerto de hambre, que no llega a fin de mes y que tiene muchos problemas para renovar sus papeles de residencia. Ella quiere contar una vida llena de glamur y de fiestas con los Rothschild y encuentros con Jackie Kennedy en su yate y él quiere sacarle dinero a esta señora y hacer el libro que pueda y publicar un libro porque quiere ser escritor y está dispuesto a todo por conseguirlo. Así que los dos quieren escribir un libro, pero no quieren escribir el mismo libro y eso es de lo que habla Memorias de una Dama. Es divertido eso, es divertido que confundan al narrador con el autor. Creo que lo mejor que le pueden decir de una novela es preguntarse si es real. Y en esta, los lectores no solamente creen que es real, sino que creen que soy yo el que lo vivió. Y creo que es el mejor elogio que se le pueda hacer a una obra de ficción. Porque tú crees que eso es lo que le va a dar verosimilitud. Antes, hace cuarenta años, la gente podía creer historias como las de Cien Años de Soledad o las de Rayuela. Ahora nos hemos vuelto mucho más incrédulos. Es muy difícil creernos las cosas que nos cuentan. Las películas de cine no solamente hablan de personajes reales, sino hablan de personajes que están vivos. De personajes que están gobernando, como la película sobre George Bush o la reina de Stephen Frears, porque estamos obsesionados con la realidad. Necesitamos que nos den mucha realidad. Y con eso yo quería jugar en esta novela. Aparece un narrador que se parece mucho a mí. Aparece Mussolini. Aparece Jacqueline Kennedy. Aparece Lucky Luciano. Aparece Mario Vargas Llosa. Supongo que el narrador se parece al tipo que yo era cuando recién llegué a España y me buscaba la vida y estaba dispuesto a lo que fuera con tal de publicar un libro. Y que el personaje que se llama Santiago Roncayolo se parece al que yo era cuando todo empezó a ir bien, cuando todo empezó a ir muy bien en mi carrera. Y quería jugar con la relación entre los dos, porque son muy distintos. El primero odia al segundo y lo envidia, porque ve en él todo lo que él no tiene. Y el segundo, el que tiene éxito, desprecia al primero, porque odia pensar que alguna vez él fue así. Creo que siempre alimenta a mis personajes con lo peor de mí, y que eso los hace más jugosos. Cuando les pones lo mejor de ti, no salen reales. Es verdad, es verdad. Cuando tú eres un escritor peruano y publicas fuera de Perú, todo el mundo te vincula como pueda con Mario Vargas Llosa. El Perú no es el que sale en los periódicos, sino el que ha escrito Mario Vargas Llosa. Y tú escribes siempre en un universo que él inauguró, que él fundó. Todo lo que escribas se mide por qué ocurre en ese planeta Perú que Vargas Llosa diseñó. Así que pensé que era simpático hacer lo contrario, poner a Vargas Llosa como parte del universo que yo me había inventado. Y también me servía para hablar del mundo literario, de la industria literaria, y de cómo su editor le está diciendo todo el tiempo, consigue algo de Vargas Llosa, consigue una frase de Vargas Llosa. Venderemos un montón de libros, no importa lo que escribas. Vargas Llosa dice que son buenos. Exacto. Bueno, también creo que hay una cuestión generacional. En el siglo XX, la verdad estaba dividida en dos. O eras comunista o eras capitalista. Y era fácil. Si estabas de un lado, el otro mentía. Simple. La gente de mi generación ha visto venirse abajo primero el muro de Berlín y luego Wall Street. Resulta difícil defender una verdad en cualquier circunstancia. Resulta difícil saber qué deberías defender como verdad. Creo que por eso ese tema me obsesiona. El mundo sería más fácil y agradable si hubiese algo a lo que aferrarte y a lo que decir. Esto es verdad siempre. Pero no encontramos ese algo. A mí no me interesa hacer muchos juicios de nadie. De hecho, ya ni siquiera los economistas parecen muy aptos para saber qué pasa con la economía. No creo que un escritor tenga algo realmente. Tengo una gran autoridad para hablar del mundo. Pero puedes contar historias. Y puedes contar cómo la historia se ve desde ciertos sitios. Y a mí me interesaba contarla desde la historia del Caribe, en este momento fascinante entre la Gran Depresión y la Revolución Cubana. Porque por ahí pasan todas las cosas que están ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Hay dictadores. Hay influencia de Mussolini. Luego viene la mafia. Luego viene la CIA. Luego viene la revolución. Y quería contarlo desde el punto de vista de las familias ricas que son como la familia de Diana Minet. Lo que más le duele es que Camilo Sinfuegos le ensucie la alfombra con sus motos asquilosas de guerrillero recién bajado del monte. Y es así como lo vio toda esta gente. Esta gente vivía en este paraíso. No era incapaz de entender la trascendencia de lo que ocurría a su alrededor. Yo quería hablar también del mundo editorial y de lo absurdo y delirante que es el mundo editorial. Y siempre algo que me ha fascinado es el tráfico, casi el narcotráfico de las frases. Los libros siempre tienen que salir con una buena frase firmada por alguien importante o por un medio de comunicación que diga que es lo más brillante que se ha escrito en los últimos 20 años. Y hay unas 400 novelas que son las más brillantes que se ha escrito en los últimos 20 años. Y es absurdo, pero... Pero funciona. Funciona. Los lectores necesitan saber algo del producto que les estás ofreciendo. Y de hecho es habitual coger una crítica pésima y sacar la única línea más o menos buena y ponerla en la fajita. Si viene de un medio prestigioso, ¿no? Si viene de un medio prestigioso o de un escritor prestigioso. Y eso es un poco lo que hace Chema Kessler, el editor que aparece en este libro. Yo creo que Chema Kessler es un gran... Un gran editor. Un gran editor. Y es un tipo muy instructivo para todos los que quieran publicar libros. Escuchen a Chema Kessler, está lleno de lecciones para ustedes. En un editorial de España todo el mundo me pregunta quién es Chema Kessler exactamente. Y quién es este editor sin escrúpulos y sin ningún tipo de pudor y tan miserable canalla. Y yo nunca respondo a esa pregunta. Me gusta cuando dice la nueva narrativa hispanamericana, esto todavía vende. Todavía puede haber alguien que compre algo así. ¿Sabes las fiestas? Cuando te quedas un rato en un rincón de la fiesta mirando, miras a toda la gente que está mirando por encima del hombro de la gente con quien conversa para ver si atrás es más importante. Miras al que se acerca a conversar con otros, a quien no se acerca porque sabe que se le van a acercar. La vida en general funciona un poco así y esta novela habla de eso. De gente que usa a la otra gente para satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que pasaba en la presentación del libro de Santiago Roncagliolo en la novela. Y eso es lo que pasa en la presentación de este Santiago Roncagliolo. Este personaje... Me gusta la escena del Puticlub. A mí también. Justo me estaba acordando de eso. Santiago Roncagliolo y este biógrafo que... Que se van de putas. Y paga Santiago Roncagliolo, ¿no? Claro. Y lo que quiere el biógrafo es darle su libro a Santiago Roncagliolo porque cree que es un escritor que puede hacerle una fajita. Claro. Y se lo tira finalmente por el taxi y le cae en la cabeza, creo, ¿no? Sí. Y lo olvida en el taxi. Es muy triste. Es muy triste la historia. Bueno, es ese tipo de humor el que me gusta. En realidad es divertido, pero es muy triste. Es muy triste esta gente persiguiéndose para conseguir las cosas. Pero eso es una visión de como de tragicomedia, ¿no? Es... Es una tragicomedia. Sí. Supongo que la vida es más o menos así. La vida es muy tragicómica. O por lo menos, mi mirada de ella es muy tragicómica. Y me gusta que eso esté planteado en el libro. Gracias. Gracias. Gracias.